El planeta Tierra, nuestro hogar en el vasto universo, es un lugar único y maravilloso lleno de diversidad y vida. Desde sus vastos océanos hasta sus majestuosas montañas, la Tierra es un lugar hermoso e interesante. A continuación te presento 10 datos curiosos de la Tierra. 1. La Tierra es el único planeta conocido en el sistema solar que tiene agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Este hecho es crucial para la existencia de la vida en nuestro planeta. 2. El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente por hierro y níquel, y su temperatura puede alcanzar los 5700 grados celsius. Esta alta temperatura es lo que mantiene en movimiento el núcleo, generando el campo magnético terrestre que protege a nuestro planeta de la radiación dañina del espacio y de las partículas cargadas del viento solar. 3. La Tierra no es una esfera perfecta como mucha gente piensa, sino que tiene una forma ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador debido a su rotación. Esta forma se conoce como geoide y ha sido medida con gran precisión por satélites especializados. 4. La velocidad de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente debido a la influencia de la Luna, lo que hace que los días se vuelvan ligeramente más largos con el paso del tiempo. Este fenómeno es conocido como desaceleración de la rotación terrestre. 5. El planeta Tierra es el más denso del sistema solar. Su densidad promedio es de aproximadamente 5.5 gramos por centímetro cúbico, lo que lo convierte en un mundo compacto y sólido en comparación con muchos otros planetas. 6. La Tierra es el único planeta en nuestro sistema solar que tiene placas tectónicas activas. Estas placas en constante movimiento son responsables de terremotos, volcanes y la formación de montañas a lo largo de millones de años. 7. El punto más alto de la Tierra es el monte Everest, con una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar. Y el punto más bajo es la fosa de las Marianas, en el océano pacífico, con una profundidad de 11,034 metros. 8. La Tierra tiene una edad estimada de alrededor de 4,500 millones de años, lo que la convierte en uno de los planetas más antiguos del sistema solar. A lo largo de su historia, ha experimentado cambios significativos que han dado forma a su apariencia actual. 9. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar, y el quinto más grande en tamaño. Su distancia promedio al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, lo que equivale a una unidad astronómica. 10. El planeta Tierra es el único lugar conocido en el universo donde existen las condiciones necesarias para albergar vida tal como la conocemos. Con su atmósfera, agua en estado líquido y una distancia perfecta del Sol, la Tierra es un lugar único en el universo. Es todo por hoy. Si sabes otro dato de nuestro planeta, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Gracias por ver el video.